Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Vale, te dejo. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? Hola. 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Espera. Voy a ver. He dicho quieto. Perdone. ¿Ocurre algo? Atrás, señorita. Yo me ocupo. Suéltale. He dicho que lo suelte. No des un paso más. No puede ser. No puede ser. No puede estar vivo. No. 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 No dispares ¡Al suelo! Hay que salir de aquí ¿Estás bien? Sí, eso creo Gracias Ya me las darás, si vivimos Mierda ¡Vamos! ¡Entra! ¡Agárrate! ¿Qué está pasando? No lo sé Espero que nos lo expliquen en la comisaría ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es policía Bueno, me alegro de encontrarte No sé qué pensar de todo esto No sé qué pensar de todo esto Necesitamos Atención a todos los ciudadanos. Debido a la extensión de la epidemia, les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesite. Dios mío, qué desastre. La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. O corriendo. Tú lo has dicho. Leon, da marcha atrás. ¿Qué? Joder. Lev, sal. ¡Sala, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Gracias! 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 ¡Oh, estoy aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Clare! ¡Clare, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Joder! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡Oh, no! ¡No puedo quedarme! ¡Me voy a ir! ¡No puedo quedarme! ¡Parece el fin del mundo! La comisaría. Ya casi estoy. La comisaría. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Dónde estás? Joder. Dentro también hay. David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida. Está aquí. Enviad refuerzos. Pasillo este. Tengo que ayudarle. ¿Qué? 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 ¿Dónde estás? ¡Concéntrate, Claire! ¡Concéntrate! ¡Abrid! ¡Rápido! ¡Abrid! ¡Abrid esta puerta! ¡La persiana! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Súbela! ¡Dame la mano! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Dame la otra mano! ¡Está bien! ¡Te tengo! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda Oh ¡Vamos! ¡Soy está! ¡Soy está! ¡Soy está! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuidado! Ya voy. ¿Estás bien? Sí. Se acabó. Por ahora. Marvin Branagh. Gracias. Se ve que alguien te ha enseñado bien. Sí. Puedo arreglarme la sola. ¡Vamos! ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías. Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombies. Sí, me he dado cuenta. No la pierdas. Por si acaso. No voy a quedarme mucho. Me iré cuando encuentre a Chris. ¿Eres hermana de Chris? Sí. ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones. En Europa. Desde hace semanas. ¿Vacaciones? Eso... Eso es genial. Pues te diré más. Parece que hay una salida a través de este pasaje. Bien. Deberíamos ir a un hospital. No, no. Olvídame. Puedo cuidarme solo. No. No seas ridículo. Necesitas ayuda. Escucha, Claire. Ponte a salvo. Para que puedas ver a tu hermano. Toma. Lo necesitarás. No, vas a necesitarlo. Ten cuidado. Si ves a una de esas cosas, no importa quiénes fueran. No dudes. Acaba con ellos. O corre. Para que pueda! No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Llegada en cinco minutos! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién va? ¡Suscríbete! 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 ¡Laling! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Claire, soy Marvin. ¿Cuánto tardarías en volver aquí? ¿Qué pasa? Tengo que enseñarte algo. Es importante. Vale, voy para allá. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tienes? ¡Mira esto! ¡Dios! ¿Lo consiguió? ¿Lo conoces? ¡Sí! Es Leon... Kennedy, creo. El nuevo... El nuevo... Ya me sonaba. Puedes llegar a esa entrada por la segunda planta al lado este. Vale. Vale. Voy a por él. ¡Suscríbete! 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 ¡S difference! ¡Suscríbete! 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 ¡H criticizing Beto! ¡Kler... ¡Lyon! ¡Suscríbete! ¡Voy para allá! ¡Suscríbete! ¡No archetype! Leon, tenemos que dejar de vernos así ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada Sí, estoy bien No tendrás la llave No, me temo Pero me alegra verte ¿Cómo vas? Voy tirando Vaya noche Sí, ¿algo de tu hermano? Sí, resulta que... Y creía que no podía ir a peor Leon, deberías irte No te preocupes, tú ponte a salvo No, en serio, están entrando por la valla, vete ya Viviremos Los dos Marvin, esto no va bien Hay zombies por todas partes Marvin, ¿estás ahí? Marvin Dios, no puede ser ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!